Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu tiempo Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Gena, gena Peleando tu cuerpo Gena, gena Gena, gena Peleando tu cuerpo Gena, gena Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome, mami, quierome tú Quiero me, mami, quierome tú Y este momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu tiempo Dame, dame, dame tu descontro sin piel Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor, dame, quiero ser tu Y lo creciendo en tus brazos Esto es el amor, peligroso Peligroso Debe así Te va a un ejemplo Te va a un ejemplo